Esta semana, Lente Crítico tiene el privilegio de estar con María Fernanda Cuartas. En todo caso, bienvenido al programa. Muchas gracias. Sé que la exposición se llama Un día en la vida de Raquel, y no obstante el hecho de que Raquel es una prostituta y un día en la vida de ella, uno pensaría que las obras serían por consciente un poco morbosas, por el contrario, reflejan un alto sentido de diseño, unos colores muy llamativos, y bueno, pero realmente es mejor que el artista habla de su propia obra. Bueno, hace como 18 años, en una fiesta en Barranquilla, conocí a Raquel, ella es barranquillera de la alta sociedad, se fue desde los 16 años de su casa por maltrato físico, entre los padres, violencia intrafamiliar, y decidió irse a buscar otra clase de vida, y se encontró un hombre, un multimillonario, que le propuso llevársela afuera de Colombia para trabajar en la prostitución, y ella aceptó porque ella sentía que ella llevaba eso en las venas, a pesar de que había tenido, y había sido criada con otros principios, ¿no? Entonces, accedió y empezó viviendo en Italia, ejerció la prostitución callejera. Lo que a mí me parece interesante es que usted, una persona mucho más joven, sin embargo, está en los cuartos, está sintetizando las experiencias de ella, pero además de eso dándole una forma gráfica, ¿no es cierto? Porque no es fácil, porque uno puede ser, pues yo que he hecho fotografías de desnudos, etc., yo sé lo complicado que es mostrar el cuerpo humano en una forma que tenga valor artístico. Actualmente ella vive en Grecia, estudió publicidad, sacó sus hijos adelante, ellos se fueron cuando cumplieron la mayoría de edad, nunca supieron la verdadera identidad de su madre, hasta este momento ellos ignoran esa realidad, por eso la idea de no mostrar su rostro, porque ella lleva su doble vida y nunca se ha reflejado como es. Lo que nunca he logrado entender es por qué si ella era una profesional, y ya podía vivir de otras cosas, porque continuó en su profesión del placer, ¿no? Pues sí, pero no sé si el placer, pero no el placer para ella, ¿no es cierto? Es así, esa es la parte curiosa. Entonces ella me responde a mí que definitivamente para ella era placentero, no era como una forma de vida, sino... No era una esclavitud. No era una esclavitud. María Fernández, entonces háganle a los televidentes la invitación. Bueno, hasta el 3 de julio estará la exposición en el Club de Ejecutivos, allá podrán apreciar la verdadera vida de Raquel. Bueno, magnífico. Muchísimas gracias. Y gracias por estar en el programa. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias.